La Fiscalía inspeccionó hoy las bodegas en las que el Instituto Distrital para la Niñez, IDIPROM, ha guardado durante años útiles que debió haber repartido entre los desamparados de Bogotá. Iván Serrano. Carolina, la diligencia, hace parte de la investigación por peculado culposo contra los últimos directivos de ese instituto. Siendo esta la bodega de IDIPROM. Entre la noche de ayer y la madrugada de hoy, 100 hombres del CTI realizaron inspecciones judiciales en la bodega del distrito, donde permanecen almacenados enseres y útiles escolares. Algunos en proceso de deterioro, tal y como lo ha denunciado la Contraloría Distrital. Los operativos se realizaron de manera simultánea en 7 bodegas en el noroccidente, centro y sur de Bogotá. Allí, los investigadores de la Fiscalía recogieron pruebas dentro del proceso que por peculado culposo adelanta el ente investigador en contra de funcionarios del Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud, IDIPROM. En las imágenes de la Fiscalía se ven los útiles escolares arrumados, sillas, objetos de aseo y en esta bodega del occidente de la ciudad, un amplificador para guitarra inglés deteriorándose en medio de desechos y basura. Luego de que la Secretaría General de la Alcaldía anunció acciones penales en contra de la Contraloría, entidad que realizó visitas con medios a dichas bodegas, hoy se conoció en el Consejo de Bogotá que estas visitas habían sido denunciadas al director del IDIPROM. En el mismo carro del IDIPROM, donde se inició la visita, transportaron a los funcionarios hasta las bodegas del Oasis. En este oficio, enviado por la Contraloría de Bogotá el pasado 6 de enero al director general del IDIPROM, el ente de control le anuncia al funcionario que entre el 2 de enero y el 30 de marzo, la entidad estaría haciendo auditoría especial a los inventarios y dependencias de este instituto. La Contraloría Distrital insiste en que hay deficiencias en el manejo que el distrito le ha dado a estos elementos. El malo de la Fiscalía está calificar si estos hechos configuran la comisión de un delito.